hola hola qué pasa chavales bienvenidos al canal juanacopío bueno pues hoy vamos a empezar un nuevo juego vamos a hacer una pausa con lo resident evil el próximo juego a este será resident evil 3 que más bien más cortito que el 2 y tenemos que seguir con esta serie también que lo empezamos este año y nos pasamos el 1 el 2 y el 3 pero ahora vamos a la parte del 3 o de ese lo vamos a poner aquí para que vaya bien con la musiquita ahora pues eso nos pasamos el ritmo pasamos este metido de completado hemos pasado el 2 y el 3 vamos a tirarle a sdt o dst nos quedaría el 4 y el rich pero bueno vamos a seguir jugando los son juegos cortitos que podemos meter entre medio en algunos meses bueno vamos a empezar por este y vamos a esperar con el inicio rápido no entro juego normal y el rey que legendaria que bueno esto lo juego muy normal vale porque es fácil me parece demasiado fácil esto jalo vale con el año 2500 de la manera está en guerra con una alianza alija conocida como estamos perdiendo los jóvenes ha arrasado nuestro mundo y ha matado billones en su campaña genocía la tierra no era nuestra última acción un secreto celosamente guardado eso se acabó nave del covenan ha atravesado a la defensa de la tierra y atacado mega polia africana de nueva bombasa los informes iniciales confirman graves daños y gran cantidad de bajas civiles el estado mayor del mando espacial de las naciones unidas ha preparado su respuesta equipos altamente entrenados conocidos como soldados de choque de descenso vital están listos para saltar la nave del covenan desde naves de la armada en órbita baja es una misión casi suicida pero estas tropas son la creme de la crema y salvar nueva bombasa podría ser la misión más importante de la guerra la armada les plantó cara por supuesto es la tierra se ve muy bien muestra un poco de respeto romeo sólo decía que se dejaron algo dach no lo dejaron para nosotros ya sabéis cómo va esto en marcha que precios edad cápsulas ya reemplazos a estas alturas y quién no al menos obedecen a mí y no les va a gustar lo que oigan órdenes son órdenes vamos verónica que podría ser más importante que esa mis órdenes y back llámame capitán pasaré de esa parte pero puedes indicarme dónde sentarme qué diablo será esa armadura que llevaba no sé mickey no le miraba el equipo en serio será combate cercano exacto el penúltimo junto al mío cómodo nos dirás cómo se llama señorita inteligencia naval la nueva jefa vaya así que cuidado con lo que decís sentados y preparados para descender qué diablos hago yo con esto en una nave del covenan despierta a dormilón tranquilo novato no va en serio además ahora mismo va a bien ser de los fuertes y callados vale esto no es protagonista entonces los últimos datos indican que el covenan se concentra bajo la nave se retiran por qué aquí arriba no lo averiguaremos tropas tenemos luz verde y muestra muestra para la leche los retiro la armada redujo una paliza rollo recuerda como te dije que cerrar el sentimiento Sí, considera la orden permanente. Capitán, 15 para la cubierta. Ajuste de trayectoria. A mi señal. ¿Qué ha dicho? Ya. Vamos muy desplazados. Vamos justo a donde debemos. Pero no llegaremos a la nave. Radiación. ¿Eso era un artefacto nuclear? No, la cadena se dispone a saltar. Una ruptura del desigualdiento E3. ¡Eso es un enemigo! ¡Eso es un enemigo! ¡Eso es un enemigo! ¡Haznos por la caída! ¡Caemos su fuerza! El novato. Centro urbano ocupado. Seis horas tras el descenso. Centro urbano ocupado. de coberna ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 el comandante está muerto al otro será por aquí y dio un poco más de brillo óptica la tensión médica libre no hay nada diagnóstico rápido y correcto garantizado vale, por allí vale, no me muero no, 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 no no, no no, no no podemos no ¡Suscríbete! Superintendente ha activado. Descargando mapa. CARTA! Gracias por ver el video. Ah, vale. Gracias. Oh, no, no. No veo nada. Vale, no puedo pasar. Vale. Voy a intentar. Vale. Vale. Si pongo abajo, voy por un lado o por otro. No veo nada. Vale. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 No sobrevivo. Tranquila. Enseguida llego. Tarde. Me han visto. Rayos no. Verónica. Dime algo. No te muevas. Ya voy. ¿Me oyes? Vale. Vale lenta. Vale. No puedo apresurarme tanto. Es suficiente. Es suficiente. ¿Me ayuda o qué? Nos tienen pillados Ataja por este edificio y atácalos por detrás Back, posición Casi he llegado ¿Qué pasa? Se acercan varios enemigos a mi posición Escúchame bien Si no, sobrevivo Eh, tranquila, enseguida llego Tarde, me han visto ¡Rayos no! Verónica Dime algo No te muevas, ya voy, ¿me oyes? Tenemos miedo ¡Aquí estamos aquí! No te muevas, no te muevas No te muevas, no te muevas, no te muevas No te muevas, no te muevas, no te muevas ¡Suscríbete! 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 Falta uno ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! ¿Qué diablos era eso? ¿Habías visto alguno antes? Eh, Romeo ¿Estás sordo? Ah, entiendo Permiso para hablar, Listillo No, no sé qué era Pero te iba a machacar Como hizo con la Capitana Sí, es posible ¿Sabes algo de Mickey o Dutch? Negativo ¿Y el novato? Tenemos que subir y conectar con la red Alguno de nuestros drones tiene que haber visto dónde cayeron ¿Entonces nos olvidamos de la misión de la tipa? Llegó a decirte que quería No Nunca Da igual Lo único que me importa ahora es sacar a mi gente de aquí Incluso a ti ¿Qué es lo que te voy a hacer? ¿Qué es lo que te voy a hacer? No 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 No, no, no. Aquí no veo, tío. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! Yo voy ya para adentro ¡Mira! ¡El ascensor! ¡Cuidado! ¿Qué diablos ha sido eso? La ruptura de deslizamiento debilitó los anillos de soporte A todas las unidades Los objetivos están en marcha Despejad la zona Antes de que caigan más restos ¿Coronel? Señor ¡Maldición lo perdimos! ¡Soldado! ¡Vamos colina arriba! ¡Hay que salir de este parque! ¡Blanco eliminado! ¡Aplausos! ¡Señor! ¡Los objetivos están en marcha Oh, 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 oh. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos limpiando poco a poco. Gracias. 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 Un segundito. Gracias. 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 La jefatura de tráfico, te da la bienvenida a la estación de Kikoban. Un billete a Vieja Monbasa, por favor. Mi tarjeta. Ah, no. Olvídalo. Puede rastrearse. Mierda. Montes. Necesito monedas. Gracias. ¿Cuál es el destino final? Magongo. Si no me pillan. El infierno si lo hacen. Gracias. Va, amor. Que no lo dices. Amor. ¿Qué me gustaría? Vamos, vamos. ¡Espera! ¡Sujetad las puertas! Por poco. Ya casi estoy. Casi. ¿Me está matando? ¿En serio? Joder, me ha pillado. Joder, me ha pillado. Joder, me ha pillado. Este juego se ve como el culo. No se ve nada. No se ve nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 Tío, eh... Espérate. Espérate. ¿Dónde estás, tío? 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 Disperso, muerto, NASA. Una pelea, tenemos todos los hombres que volamos. Miki Uleva, Kizingo. 90 minutos tras el descenso. ¿Dónde es la pelea? Adivina, genio. La madre que... ¿Quieres vivir? ¡Pues sal de la calle! ¡Esperadme! ¡He encontrado uno! ¡Aquí está! Voy para allá. ¡Llega el tanque antes de que el buen lo destruya, soldado! Supongo que debéis ser los reservas del Covenant. ¡Vamos, no! ¡Venga, que el mal destruya nuestro tanque! ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está machacando todos los pedazos! ¡No lo he usado! ¡Me veo a Mati! ¡No lo he usado! ¡Recargo! ¡Qué bastante antes de que el mal lo destruya, soldado! ¡Ah, vale! ¡A este! ¡Vamos, no dejes que el mal destruya nuestro tanque! ¡Esos malos que están machacando los niños, quítalos! ¡Ah! ¡Múdame! ¡Eh! ¡Qué soldado! ¡Bien hecho, soldado! ¡El Covenant va ganando terreno manzana a manzana! ¡Todos los polines de la ciudad se dirigirán a un punto de reunión junto al edificio de inteligencia naval! ¡Acompáñanos! ¡Claro! ¡Mientras lleve yo el tanque! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos! 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 ¡Y abajo! ¡El dos ha caído! ¡Ah! ¡Difierta! ¡Ah! ¡Eso huele! ¡Hay unos marines atrapados en el otro extremo de la siguiente plaza! ¡Tienen una torreta de... ¡Están atestando de Covenant, soldado! ¡No sé de cuando te decidas! ¡No pares! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Problema resuelto! ¡No lo muevas demasiado! ¡Cómen de pared! ¡Vamos a acelerar las cosas! ¡Tú conduces! ¡Yo guiaré! ¡Subid todos! ¡Vamos al punto de reunión! ¡He visto toda una columna de blindados enemigos en esa dirección! ¡No te preocupes! ¡Este SCDO es todo un artista con los explosivos! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ike! ¡Alto el fuego! ¡Muere! ¡Liradores! ¡En los tejados! ¡Ve por la puerta de seguridad del Boulevard K5! ¡Es el camino más rápido al punto de reunión! ¡Pongo una baliza en la puerta! ¡En marcha, soldado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atento a la carretera! ¡No apartes los ojos de la carretera! ¡Puerta abierta, soldado! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡F feels like to go pick! ¡Mupantilando! ¡Espartía ha caído! ¡Vale! ¡Porquita se ha dejado el cicatriz! ¡Aquí! 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 ¡El bosque ha caído! ¿Ya está? ¡Véate! ¡Y ve la pata a mi posición! ¡Vicky! ¡Aquí! ¡Cuidado con la puerta! ¡Buen momento! ¡Buen lanzamiento! ¡Recargo! ¿Pero cómo le llamas a eso? ¡No! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Dos gigantes! ¡Oh! ¡Se ha cubierto! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Genial! ¡Ahí vienen más! ¡No eres de una vez! ¡Estás en medio de coña! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡GENIAL! ¡¡TODOS HA CUBIERTO! ¡¡TENEMOS ARMAS PESADAS PARA ESE GRUIFE! ¡DALE A ESE GRUIFE CON PLASMA SOBRECARGADO! ¡Venga de granal! Vale yo mismo me he matado ¡Fantum! ¡No nos ha cubierto! ¡Tenemos armas pesadas para S.Grive! ¡Vale, S.Grive con plasma sobrecargado! ¡Pega de granada! Hmm... Vale, no me puedo acercar. ¡Fantum! ¡Todos a cubierto! ¡Ola de mierda! ¡Bala, cabeza! ¡Cabeza, bala! ¡Cubridme! ¡Tenemos armas pesadas para S.Grive! ¡Negativo! ¡Atraeré sus disparos! ¡Súbete! ¡Dios, tenemos que iros mientras jode! ¡Vamos con lo que corre, Mickey! ¡Intenta fronjarlo! ¡Atraeré sus disparos! ¡No te ves! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Joder, no! ¿Cómo me va a cargar ese, tío? ¡Recargando! ¡Granada! ¿Ya tenemos armas pesadas para ese Gryff? ¡Dale a ese Gryff con plasma sobrecargado! ¡Venga de granada! ¡Caído! ¡Cóme, Rafa! ¡Acaba con los que corren, Mickey! ¡Intentan franquearnos! ¡Con toda la cara! ¡Venid, gusanos! ¡Que vais a cobrar! ¡Quiero cobertura! ¡Voy a sacarlo! ¡Su madre nunca te quiso y que moría ropa ridícula! ¡Vaya! ¡Esperto! ¡Vaya Plessor! ¡Suscríbete! ¡Sigue así, Vicky! ¡Ya casi los tenemos! ¿Te gusta esto, Rey? ¡Ayúdame a buscarlo! ¿Qué dijiste? Ah, el mismo sitio ¿Alguno allí? ¡Ese hay que encargárselo! ¡Oh! 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 ¿Qué sigue así, Vicky? ¡Ya casi los tenemos! A ver... ¡Despierta y duele la muerte! ¡Trágate esto! ¡No! ¡Vamos a tomar ya le... como buenoât ¡Pero que peces, esos mismo! ¿Cuál parece en cómo te sale en un v Judith? Queda, jesigna. En Mittele, detrás. ¡Á ya la ol recorded, perdón, actualmente! ¡iros amigos! ¡Feliz 201,essä konnten también... me voy vamos a matar a ese tío vamos a matar ¡Suscríbete! ¡Qué va, tío! ¡Hurra! ¡No se inventó! ¡Una baja! ¡Una baja! Ahora me escondo. ¡No se inventó! ¡No se inventó! ¡No se inventó! ¡No se inventó! ¡Ahí! ¡No se inventó! ¡No se inventó! ¡Se me acaba! Hora de la medicina. ¡Pero nada más! Vale, ¿cómo mato a eso? ¡Pero nada más! 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 ¡Recargo! ¡Esta no tiene buena pinta! ¡Ni te vio venir! ¡Ni te vio venir! Joder... Ahora lo dejamos aquí... Ya hemos conspirado ahora... Y ya veremos a ver cómo... Cómo me caerá por el bicho ese... Es última oportunidad... ¡Pameta! 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 ¡Virgen! ¿A qué me ha costado? Hasta que veo un botiquín... Ha estado jodidamente cerca... ¿Lo ha logrado? Oye... Mala suerte... Vale... Ha complicado el vehículo ese... Ni de Romeo... Estamos tú y yo solos... Yo voto por escondernos y esperar refuerzos... ¡Gracias a Dios! ¿Alguno sabe usar explosivos? Tu voto... Queda anulado... ¡Vamos! ¡Vamos! Este es que puede leer... ¿Las armas o qué? ¿Verdad ahí? Bueno chicos... Espero que les haya gustado... El capítulo de hoy... Nada... No me está gustando mucho este juego... ¿Vale? Espero que os guste... Y ya está... ¿Vale? Vosotros... ... Lo... Super dish... Pará...